Hola que tal amigos del escalofrío, el día de hoy tenemos una historia bastante tremenda que les vamos a contar, mi nombre es Jorge Carvajal y estoy acompañado nada más ni nada menos que de Felipe Cruz, Felipe Felipe, pues con mucho miedo mi George, por la historia del terror que traes, tiemblas, tiemblo de miedo, te vibras, no te preocupes que nada va a pasar, oigan pues el día de hoy les vamos a platicar porque quedo pendiente la plática que tuvimos el otro día en el show referente a mi Miroslava, esta famosa actriz de los años 40, 50, que bueno, hicimos un especial dedicado a ella y les contábamos que habían pasado cosas bastante extrañas durante la grabación de este especial Pues si mi George Miroslava, tan bellísima que en vida, pues lo último que daba era miedo, ¿no? Miroslava, una mujer hermosísisísima No, 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 pero aparte con una belleza tremenda y un carisma y una personalidad y todo su cuerpazo que tenía que suena raro decir que es una historia como de miedo, hablando de Miroslava Pues si, pero así pasó, les vamos a contar un poquito Fíjense ustedes que para este especial que preparamos sobre la vida de Miroslava habíamos planeado ir a la casa donde ella vivió muchos años y en la casa donde lamentablemente se hició la vida Esta casa está ubicada en la Colonia Ansures, aquí en la Ciudad de México Bueno, allá en la Ciudad de México Sí, y resulta con que preparamos todo, todo estaba bien, llegamos a... Así es Es una calle bastante tranquila Y bonita Bastante bonita Y la casa está... Hagan de cuenta que el tiempo no ha pasado en esa casa No se ve remodelada, pero tampoco se ve vieja, deteriorada Se ve bien, pero con la construcción, el diseño de aquellos años Sí, exacto Como tú bien lo mencionabas, ese tipo de casas que tienen el azulejo que ahora se ponen los baños Lo tenían por fuera, ¿no? Como para no pintarla y eso, ese tipo de construcciones Pues era un estilo que se utilizó en esos años En esos años, en esos años 40, 50, más o menos, ¿no? Pero la calle muy bonita, la colonia sigue muy bonita Que de hecho en esa época, supongo yo que era como para gente a cabo del lado Y sigue siendo la película No, y sigue siendo, pero era en aquellos años como el Polanco de ahora Exacto No, bueno, el caso es de que llegamos, nos estacionamos justo frente a la casa Debo decirles que desde que llegamos ahí, había dos empleados de una empresa de telefonía Que se supone que estaban trabajando, ¿no? Y quiero decirles que todo el tiempo estuvieron agachados en el piso, ¿verdad? En un hoyo que había atrás de nosotros, tal cual Pero no, ni levantaron a la cabeza, ni volteaban a leer, ni iban a la camión Nada, nomás estaban nadándole al clavo, clave y clave Al cincel, mi York Exacto Pero no se tratara de barnizas porque ahí sí te la sabes Cincel, cincel Bueno, estaban clave y clave Bien ambos Nosotros empezamos a preparar todo lo que íbamos a hacer ahí ¿Y cuál era la idea final? La idea era tener, como tenemos en este momento Por ejemplo, la Universidad de aquí de San Luis Potosí O la iglesia que está acá al lado Así queríamos tener la casa donde murió Miroslava Y contarles pues la historia que era referente a eso El caso es de que pusimos la cámara, el tiro Ya todo estaba colocado, estaba bien ¿Qué es el tiro, mi York? El tiro, bueno, que colocamos la cámara de tal manera Que quedara perfecto a lo que queríamos que se viera en la parte de atrás ¿No? Entonces ya estaba todo bien Me paro yo frente a la cámara Y empiezo a leer lo que tenía que decir Y entonces les digo Ya estoy listo, podemos grabar Le aprietan el botón de grabar Como lo hacemos normalmente Y empiezo a hablar y a hablar y a hablar y a hablar Y terminó Sin problema Todo estaba bien De hecho me gustó mucho como quedó No se oía falso Ni acartonado Ni nada, natural, ¿no? Quedó bien Y entonces terminamos Y le digo a Phillip Oye Phillip, enséñame por favor el video Porque lo quiero ver Quiero ver como quedó Porque me gustó mucho Dice sí Y me pasa, ¿no? Para que yo revisara Empieza a correr unos segundos Normal Y de repente empieza Y ya llora, ¿qué me pasó? Ahora sí la hermana Lela Bueno, pues resulta Con que reviso bien Y la grabación se ve hecho en cámara lenta No en cámara normal Entonces le dije Oye, está en cámara lenta No, pero ¿por qué? No, que no sé qué Yo no me moví Está en cámara lenta No, pero está en cámara lenta Entonces reviso Pues sí, estaba movido un botón Que había activado la cámara lenta Entonces le dije Yo creo que por error O por accidente Le fue un dedazo Y se pasó a cámara lenta Tenemos que volver a grabar Ok Termina la grabación Digo, volvemos a preparar todo Todo otra vez Empieza de cero Y viene la nueva grabación Exacto Viene la nueva grabación ¿Y qué tal? Pues resulta que Graba Jorge su nueva intervención Y ya le gusta como queda y todo Entonces me dice Pues ya, vámonos Le dije No, espérate Porque hay que revisar Que todo esté bien Porque si no Tendríamos que regresar Y volver a hacer lo mismo Ah, está bien, está bien Entonces ya checamos En la cámara y todo el rollo No, pero hay que decir Que de hecho se grabó otra Pero no me gustó Y la cortamos antes Ah, ok ¿Te acuerdas? Sí Entonces la dimos Como por muerta Sí, o sea No, no Fue de las cosas Que no sirvieron Y se hizo otra Y se hizo otra Fueron Bueno, en total ¿Cuántas fueron en New York? Cuatro Cuatro grabaciones Se hicieron cuatro grabaciones Y ya Ya nos íbamos a retirar del lugar Cuando me dije Porque hay que revisar todo Para no tener que regresar después Porque ya me la sé Y entonces empieza con que Ay, es que aquí Que si hay de por arriba Hay de por abajo Y que La El tiro de no sé quién El tiro de no sé cuánto Bueno La revisaste ¿Qué pasó? La revisé Corrió normal Corrió todo muy bien La vimos Oye, quedó bastante bien Sí, sí Quedó bastante bien Paréntesis, mi George Pues resulta que antes de grabar La cuarta Hacer la cuarta toma Este, Jorge estaba Digamos De espaldas hacia la casa Yo estaba de frente a la casa Y entonces Le dije Híjole Ya salió una persona Se asomó por la ventana A ver si no nos dice nada Porque pues obviamente Mucha gente se incomoda O se siente insegura Cuando se Cuando Las cámaras O los teléfonos Se le están tomando videos Porque piensan Que es rollo de seguridad Y demás Entonces le dije Híjole Hay alguien asomada Allá en la ventana Y Jorge no volteaba Pues obviamente Por discreción Y entonces miró Hacia donde estábamos nosotros Se nos quedó viendo Unos segundos Y después volteó Hacia el otro lado De la calle Y ahí se quedó Como dos minutos Dos minutos Sí Pero yo nunca Y yo nunca le pregunté Cómo es Es hombre, es mujer Nada O sea yo no le dije a alguien Yo seguí Aprendiéndome Leyendo Lo que iba a decir ¿No? Entonces Bueno Pasó Que ya terminé Y ya Se metió la persona Sí porque de repente Yo volteo Y entonces cuando regreso En la mirada Ya no había nadie Pero pues desde que Ya se metió O sea ya nada más Se quitó De la ventana Y todo No pasó más Hasta ahí Hasta ahí paramos todo Graba Jorge La cuarta intervención La revisa Y todo bien Y todo normal Todo Todo bien De hecho Desde que llegamos Las Las Ventanas Estaban abiertas Pues como Como que la gente Vive ahí Y no más No bueno Total Que ya revisamos Digo Está bien Vámonos Vámonos Dos minutos Ya pasó Y antes de continuar Para contarles Lo demás Que siguió Quiero presentarles Estos videos Y vean En qué parte Específica Empieza Todo el rollo Extraño Van a ver Estas partes De estos videos Que se supone Que estaban grabados Ya normal Ya corregidos Y ya todo En perfecto estado Vamos a ver Vamos a ver Es el número ocho Es el número ocho Es el número ocho Es justo Es justo Es justo Hoy estamos aquí De regreso Y como pueden ver Los videos Todos están En cámara lenta Pero la cámara lenta Ya no estaba activada Ya no estaba activada Y además La cámara lenta Tiene una función Empieza unos segundos Normal Y después Ya se vuelve lenta Pero se ve Desde que estamos grabando O sea No es que lo puedo mover después Así 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 Cuando tú estás grabando Así Se ve el cambio Y ya En este caso No hubo ese cambio Y a mí me llama la atención Filip Que En todos los videos Lo único que alcanzo a decir Es aquí O es en la calle Tata Y hasta ahí Yo no No puedo No hay manera De que yo alcance a decir Que era ahí Esa casa que era O por qué era O por qué estábamos ahí No hay manera ¿No? Así es Entonces mi George Pues resulta que ya Nos subimos al coche Vamos de regreso Y en el camino le dije Oye por cierto La Este muchacha que se asomó Se parece mucho a Miroslava ¿No? Y le dije Nada más que se ve A lo mejor un poquito mayor Digo Yo el recuerdo que tengo De Miroslava Y porque es una película Que me gusta Es en la película De Escuela de Vagabundos Con Pedro Infante Entonces verla así Espectacular Como era en esa película De pronto Cuando le digo a Jorge Se parecía a Miroslava Solo que se veía Un poco diferente Porque se veía más grande Se veía como de unos 30 años Más o menos Fue lo que te dije No, 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 no Y ya Pero le dije Igual rubia Y le dije Ya estás Como es siempre Entonces Porque yo todavía le dije Es que es rubia Con el cabello un poco cortito Y metido Hacia dentro Pero muy parecida a Miroslava Hasta ahí Que no O sea No le dimos importancia Hasta que de repente Me dices Que Miroslava no tenía familia Sí Y ya después de un rato Me quedé pensando Y dije ¿Cómo que dice? Porque me quedé pensando A lo mejor Alguna prima Sobrina Hermana Alguien Y yo pensando Pues hay que buscarla Para entrevistar Pero me quedé pensando Y dije Bueno Miroslava Mi familia tenía O sea Nada más tuvo un hermano El hermano El hermano se desapareció también Ya no supo ya de él Andaba en los Boy Scouts Pero ya nunca se supo más No Entre ellos De hecho Al morir Le dejó una carta A él Que nunca supimos Si llegó a manos de él o no Su papá ya no vive El papá no Pues yo creo que ya es ni él Ni el hermano Pues no Y aparte una persona De treinta Y bueno Total Que ya hasta ahí Llegó el tema Llega el momento De evitar De armar Todo el programa Y es cuando nos damos cuenta Que todo está En cámara lenta Pero además Ya cuando empezamos a revisar Que nos topamos Con otras cosas Y les vamos a enseñar Con qué nos topamos A la hora de estar editando Vean esto Y ahorita Ahorita comentamos Al respecto Y mira ya está Llegó un halo de luz Ahí atrás de nosotros Ah sí, sí Uy ya venía Estaba frío Vamos a ver esto Y no estaba ahí No estaba Vamos a ver esto Y ahorita Ahorita comentamos Pues ya regresamos Y como pueden ver Y como pueden ver Esas son las imágenes En fotografía Que pudimos captar En el video Y lo que ustedes Alcanzan a ver En las ventanas Que ya les habíamos Comenzado En nuestro programa No sabemos que sea Yo le veo cara Algo y algo y algo Eso es innegante Y lo que llama la atención Es que se están En estas fotos Que les presentamos En una se ve Viendo la imagen Hacia un lado Hacia un lado Y después viendo Hacia otro lado Entonces Si hubiera sido Un póster Una pintura O una sombra Lo que sea Finalmente se va a ver Siempre igual No tiene por qué verse Como un cambio de imagen O un cambio de posición Así es Entonces bueno Eso es lo que vimos No sabemos que sea Nos ha escrito gente ¿Verdad? Desde el día que lo comentamos Y nos dicen que Que al haber existido Tanta negatividad Negatividad en ella En su ser En su represión En sus ruñas Que traía Muy muy impregnados Bueno pues que Simple y sencillamente Puede ser Que al haberse quitado Allá en la vida Queda su Su energía Su espíritu Queda por ahí vagando No puede descansar Y constantemente Va a estar haciendo Lo mismo que hizo En los últimos minutos Eso es lo que nos dijeron Otros nos dicen Que incluso En los videos Del especial Se escuchan voces Si han dicho O sea ya Que uno los ha oído Porque la intención De nosotros Cuando revisamos los videos No era ni siquiera Ver que le encontrábamos Si no Era portarlos Editarlos Dejarlos presentables Pues resulta que Nada de ese material Que se hizo Afuera de su casa Se puede utilizar Ya ustedes mismos Son los que nos han escrito Y nos han dicho Oigan yo escuché Yo vi esto Yo vi aquello En el minuto tal En el segundo tal Pero ya es cosa Que han encontrado ustedes Pero de que hay algo Y bueno pues les dejamos Este video Del escalofrío Para que ustedes Igual ahora analicen Los videos Analicen las fotos Y nos digan Que puede ser Y ahora necesitamos saber Si en esa casa Realmente vive alguien Que nada más No vive Y Bueno pues ya ni hay casa Y nos ponemos ahí En casa Y ahí andamos de madre Atiendo Entonces bueno Pues se los queríamos presentar Son cosas que pasan Durante las grabaciones Muy extrañamente Porque nunca Nos pasan estas cosas Nos pasó la vez Y fuimos al tipoteco Lo mismo Y nos salió Con que se apareció un niño Y un niño Que además yo vi Pero ahora No nos pasaba nada de esto Hasta ese día Que fuimos a hacerlo Y es que no sido Por ejemplo Fuimos a la tumba De Katy Jurado En algún momento Dentro de un pantalón Y todo Todo estuvo muy bien Aquí el asunto Fue la forma En la que se quita la vid Dicen que por eso La energía sigue presente Ahí Pero bueno Vean el video Vean el especial Y ahí ustedes Es que nos saquen sus condiciones Y pues ya son 64 años Y ya son 64 años Y ya son 64 años No, no, no Qué terrible Ojalá que no sea así Ojalá que realmente pueda descansar Ojalá que sea otra cosa Pero ahí se los dejamos Se los quisimos presentar aquí En el escalofío Y ay ñañita Ay Ahora sí me da ñañanas Dice Les mandamos besitos Ustedes de mucho Gracias Philip Gracias New York Y esto fue Gracias al más niño Para el escalofío Ay mis hijos Ay Cuántas ¿Quién te decía? Ya no me lo recuerdes ¿Por qué? Estoy enojado ¿Ah sí? Adiós Ya Perdón Bye 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 Bye